Así que, termino reconociendo nuevamente, licenciado, y a ustedes también, compañeros líderes sindicales, esta disposición de sentarnos a dialogar, de sentarnos a intercambiar opiniones, a limar asperezas y a corregir situaciones que no por decisión propia pudieron haberse salido de control. No es la intención, la intención es que trabajemos juntos pensando en el beneficio de ustedes como trabajadores y de nuestros pacientes, de nuestra gente, que atendemos a la gente más vulnerable.